No, pero no estamos en tu casa donde gritas a tu marido, seguramente puedes. ¿Qué son los delincuentes? ¡Difamadores! 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 ¡Distructores de oro! El abogado de Pedro Castillo, el señor Wilfredo Robles, tuvo un fuerte cruce de palabras con la periodista de exitosa Karina Novoa, tras ser consultado por los 10 años en prisión que afrontó por el delito de terrorismo. Al letrado también se le acusa de haber firmado planillones para que el MOVA DEF se convierta en partido político. Todo inició cuando Novoa le preguntó expresamente si había estado en la cárcel por terrorista, a lo que el invitado respondió. ¿En prisión preventiva? Podría haber estado 40 años. ¿En prisión preventiva? El tema es que yo le pregunto, muéstrame usted un documento donde se declara mi culpabilidad. ¿En prisión preventiva? Muéstrame un documento donde se declara mi culpabilidad. ¿En prisión preventiva? Señorita, si el sistema te marquina más un oprobio durante 10 años, ¿yo qué culpa tengo? Robles argumentó de que el tema estaba resuelto y que fue absuelto, además de mencionar el derecho a la presunción de inocencia tras haber estado en la cárcel preventivamente, según precisó, así era antes. También indicó no recordar haber firmado el planillón para que el Movadef se convierta en partido, aunque reveló haber firmado un documento parecido para la reinscripción del APRA. El abogado, en una acalorada discusión con la conductora, indicó pues que los medios de comunicación están en un mismo plan contra Pedro Castillo y que lo que quieren es dejarlo sin defensa. Por eso, muéstrame un documento idóneo donde diga que yo soy un caro de un delito. Salió de la cárcel y firmó los planillones de Movadef. No, salí de la cárcel y fui a mi casa. Ya, ¿y cuándo firmó los planillones de Movadef? Ah, no recuerda, bueno, acá está. No recuerdo, tantos planillones he firmado también para la reinscripción del APRA, si por ahí lo buscan. Ah, ya, o sea, usted firma cualquier cosa. Pero es bueno que la democracia tenga partidos o no, o usted está en contra de eso. Usted es el camarada Aldo. ¿Dónde se ha establecido eso? Según la policía, la DIRCOTE. No, la policía es la que determina culpabilidad o inocencia o el Poder Judicial. Acá dice la policía. No, le pregunto, señorita, usted como ciudadana, ¿quién determina la culpabilidad o inocencia? Para mí los terroristas, para mí los... Ya, no, ¿quién es? ¿Quién determina la culpabilidad o inocencia? No grite, no grite. La policía o el Poder Judicial, usted también está gritándome. No grite, yo no le estoy gritando. Ya, por eso le digo, como ciudadana, ¿quién determina la culpabilidad o inocencia? Tranquilo, tranquilo. La policía es la encargada. ¿Usted gritaba en la cárcel? No, dígame, ¿y usted grita en su casa? Tranquilo. ¿Le grita a su marido, tal vez? Tranquilo, ¿qué le pasa? ¿Le grita a su marido? Es que usted está teniendo bajezas, señora. Váyase, váyase. Sí, váyase, váyase. No sé para qué me gritas. Váyase, váyase. Porque tu objetivo, como mermelera, como chavetera, como barra brava de la derecha de los golpistas, para eso me grita. A eso ha venido. Pero a eso, dime, pues muéstrame, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está la sentencia que me declaro culpabilidad? Váyase, váyase. No, muestras tu ignorancia, tu tremenda ignorancia. Váyase, váyase, váyase. A eso viene, a gritar, a gritar. ¿Para qué me invitas si me vas a votar? ¿Para qué no quiere usted responder? ¿Para qué me invitas? ¿No quiere responder? Respóndeme, pues, ¿qué institución determina la culpabilidad o inocencia de las personas? ¿Por qué grita? ¿No le gusta? ¿Y por qué usted no me responde a mí? ¿Por qué no me responde? ¿Quién determina la inocencia o culpabilidad de las personas? Acá usted no ha venido a un juicio. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. No estamos en los patios, no estamos en los patios de la cárcel. No, pero no estamos en tu casa donde gritas a tu marido, seguramente, pues. Tranquilidad, que en su casa lo gritan, señor. No, a ti, tú, seguramente, por eso eres así. ¿Que usted sabe ese ejemplo? Por eso eres así, pues. Tranquilo, tranquilízate, pues. Tranquilo, usted tranquilízate. Ya, por eso dime. Está aquí, usted. ¿Quién declara la culpabilidad o inocencia? No baje el nivel, por favor. Usted ha bajado el nivel. Porque usted me invita como abogado de Pedro Castillo. Señor, hay una denuncia. Yo le estoy preguntando, hay una denuncia. Yo le estoy preguntando. ¿Usted me ha invitado para tratar mi situación personal? Señor, acá hay una denuncia pública. No, pero eso, ¿qué tiene que ver con la defensa? Y los terroristas, y los terroristas ya han hecho un daño enorme al país. Pero, ¿dónde está la condena? Los terroristas ya han hecho un daño. Pero, yo me quiero enterar, y usted grita. No, usted no responde. Y saca, y saca, señor, usted, en vez, señor, en vez de usted tranquilizarse, en vez de tranquilizarse y hablar de Pedro Castillo, responda esto que es de interés nacional. No, ya te respondí. ¿Tú quieres desviar del tema? No. ¿Tú quieres desviar del hecho? Usted tiene un montón de tiempo acá. De que tus amigos de la Fiscalía de la Nación, ¿qué amigos, señor, por favor? ¿Mis amigos de la Fiscalía de la Nación? ¿Y de poder judicial de la impuesta a prisión preventiva de mi defendido? ¿Mis amigos? ¿Saltándose el antejuicio? Claro, ustedes son maniados, pues. ¿De quién? Ustedes están en un mismo plan contra mi defendido. ¿Contra todos? ¿O no? ¿Él es el que conspiró contra el Estado de Derecho o no? Por favor. ¿Qué tal abogado? No, te invitas para una cosa y desvías hacia otro tema. ¿Pero qué quiere? ¿Que me tape los ojos? Claro. Esos chaveteros, pero te he aclarado. ¿Me han aclarado nada? En todas las instancias. No, usted no me ha aclarado nada. Es absuelto. Ha gritado nada más. Es absuelto. ¿Entiendes el significado de la palabra suelto? Dame las pruebas. Entiendes. Dame las pruebas. Tú. Dame las pruebas. Dame las pruebas. El que acusa muestra las pruebas. Eso es en el juicio. Estamos aquí en una entrevista. Estamos en una entrevista. El que afirma lo muestra. ¿Sabe qué, señor? Usted se comporta como un delincuente. ¿Cuándo haces tu tesis? ¿Ya? Vaya nomás. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Lo que quieren es dejar sin defensa a Pedro Castillo. No se comporta como un abogado. No te comportas como una periodista. No se comporta como abogado. No se comporta como abogado. Lo que eres eres una barrista brava de la derecha y de la dictadura le viene a volarte. Barrista brava. Muy bien. Así, lumpe. Así. Malandra. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber lo que piensas en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para mantenerte informado. Nos vemos hasta el próximo video.